¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¡Es el eléctrico! Ok, mi querido Edgar, bienvenido. Y mi marido también. Y tu marido también. ¿Están listos? ¿Ya tienes entrenada la pata? Ya estamos listos. ¿Te muestré? Ok, ¿les parece? Yo voy a ser el primero en jugar. Nada más para que vean cómo se hace esto. Con permiso, con permiso. No vayan a perder este tenis, por favor. Ok, entonces la clave está ahí. Mira, te estoy viendo, Jorge. Te estoy viendo. Silencio, por favor, porque me gusta la tensión que esto genera. Entonces, yo punto alto a los 300. Ahí les va. Ay, ay, ay. Una, dos. Yo no me ando con mamas. Una, dos, tres. Ese fue mi primer tiro. Por favor, Edgar. Ah, tienes derecho. Sí, son tres rondas, ok. Yo, por lo pronto, llevo cero puntos. ¿Quieres música o quién? No, música, ¿no? Sí, échale. ¿Por qué no me gustó tanto el silencio? Música. Música está más tranquila. Míralo. Cámara. Calcúlalo. Siéntelo. ¿Siéntelo? Siéntelo. Ahora les va. ¡Ah! ¡Ay, espérate! Mi amor, no me dejes abajo. Los dos la cajas feo. Vamos a ver el maestro cómo lo hacen. El maestro de maestro. Ah, le agarra la chancla como Chabelo agarraba todos los papelitos. Ah, con tu propia chancla. No sé si sea justo. Muy bien. La que tú quieras, la que tú quieras, hombre. Salió de ahí, ¿no? Muy bien. Si alguien la atrapa, guárdala porque esa vale mucho dinero. ¿Eso me paga? ¿Tú no me pagas por venir? A ver. Sí, sí, pues. ¡Puede! ¡Ahí! ¿No la ha pasado por arriba? No, es meterla. Cero puntos todos hasta el momento. Llegó mi turno. No es fútbol americano. Cero puntos hasta el momento. Mínimo 200 puntos voy a hacer aquí. ¡Ay! ¡Casi, güey! ¡Casi! 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 Ya la tengo, ¿eh? Ya la tengo. Venga, mi querido Edgar. Gracias, público. Con el apoyo. Como quieras nos van a venir al otro programa. No las decepciones, por favor. Ah, calzas grandes. No me queda ni una. ¿Sí? ¿Calzas grandes, Edgar? Sí, el calza grande es. Bonito, bonito. ¿Por qué crees que tenemos tantos años? Ya tiene razón, ¿eh? Dale tiro. Por favor. Venga, Júlio. Tiene la polia de respetado. ¡Lo mandaste más! ¡Tíralo! ¡Lo mandaste más lejos! Está más mal que este. ¿Ah, con la zurda? Lo más chaste con la zurda. Muy bien. Con la zurda. Oh, my God. Tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué bien! ¡Jorge! 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 Lleva 300 puntos. Si no está chupando. 300 puntos. Una ronda, si no estás chupando. Tengo que elegir mi color favorito. ¡Uh! ¡Arriba, cruz azul! ¡Uh! ¡Oh! ¡Allá! ¡Ah! Le atinaste al canasto de allá. ¡Sí! Lo metí al de atrás. ¿Cuántos puntos vale eso? Sí. Es tu última oportunidad. Puedes empatar con la leyenda o perder. Dile un mensaje motivacional, Kenny, por favor. Mi amor, te amo. ¡Ah! ¡Eres el mejor! ¡Ah! 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 Entonces, eso significa que el campeón de la primera chancla de oro es el inmortal, la leyenda Jorge Campos. Unas palabras a tu público. ¡Ah! ¡Ah! Unas palabras a tu público, por favor. Gracias. Te ama la gente. Gracias. Gracias. Gracias a la práctica que he tenido día a día con el doctor Martinoli, allá en deportes, y he practicado mucho con las chanclas. Muy bien. Ni modo, tú la verdad quedaste bastante mal, la neta. Sí. Ay, tú también, güey. Sí, güey, güey. No, no, no.